Bienvenidos al canal de El Último Hitokiri, bienvenidos a un nuevo video de Garbo Ragnarok. El día de hoy ha sido lanzado el DLC gratuito de Valhalla, como pueden leer aquí. Así que voy a adentrarme a descubrir los misterios que oculta esa zona junto a Kratos y Mimir. Ya saben que si este video es desagrado pueden dejar un like, un comentario, suscribirse y activar la campana de las notificaciones. Y sin más preámbulos, vamos a descubrir los misterios de Valhalla. No confundir con Valhallen, el que salía en Dexter. El siguiente contenido fue creado para disfrutar después de completar Garbo Ragnarok y contendrá spoilers. ¿Quieres continuar? ¡Claro que sí! Muéstrame voluntad, el nivel de dificultad más bajo disponible. Nivel de dificultad de combate inicial recomendado, 10% de aumento de recompensas, 20% de aumento de recompensas, aumentada, muy aumentada. Muéstrame maestría. La mayor dificultad de combate disponible, más 40% de aumento de recompensas. Valhalla es una aventura enfocada en el combate que otorga recompensas por vencer desafíos. Cambia la dificultad durante tu experiencia para encontrar el nivel ideal de diversión. Hay diversión, pero también hay que sufrir por entretenimiento ajeno. ¡Vámonos! Ahí está lo que vimos en el tráiler. Kratos habla y mi mira habla. Hugo se calla. La armadura de Berserker. Valhalla, la invitación. Iniciado. ¿Puedo entrar al menú? No. Supongo que es solo un camino. ¿Ah? No es lo opuesto, hermano. Pero tú decías lo que necesitas. Una valquiria. Sí, pues las valquirias son las que llevaban las almas de los muertos a Valhalla. Axiel Shor ahead. Laxand. Exactamente como se describió en la invitación. Finalmente lo hemos hecho. La invitación. Antes de avanzar, déjenme ver que sí esté grabando todo bien. Sonido. Sí. Sonido del juego. Sí. Sonido mío. Sí. Sí. Sonido del juego. Está pasando. Oh, adiós equipamiento. Aria ingresada La costa Dice, explora la costa de arena negra Ah, menú diferente Información Levetan, Spas del Caos, Lanza Drotnir Furia Escudo de guardián Habilidades, las tengo todas Metas la invitación Explora la costa de arena negra No sé qué espero encontrar allí Pero algo me fuerza a encontrar respuestas allí dentro Códice No importa Vamos con la Leviatán Puedes encontrar un recordatorio de los controles y conceptos de jugabilidad en las lecciones del Códice Presiona el panel táctil para abrir Tengo todas Simón Debe ser todo derecho Ando aquí, escaleras Aquí está No parece que no hay nadie aquí para nos acompañar No parece que no hay nadie aquí para nos acompañar No parece que no hay nadie aquí para nos acompañar No hay nadie aquí para nos acompañar No hay nadie aquí para nos acompañar Pero sí Abrimos puertita La invitación Explora los reinos inferiores del Valhalla Algo está malo. Me siento... Valhalla no puede apreciar nuestro rompimiento. No tengo compañero. No tengo compañero. Ah, el escudo no se abre. Hay que parrear, hay que esquivar. ¿Qué pasa? ¡No me he preguntado! Estamos de vuelta fuera. ¿Vale? 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 Es un problema personal. No me llevaría de tus propias. ¿Vale? 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 ¿Quién te dijo de este lugar? ¿Vale? 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 Bir reflexión. Estriez el ultimo. Estriez el futuro. Abro Valhalla. Y... después de el movimiento aquíенно. No sufic importa. ¿Quién sabía de este entrada? ¡Oden y를 Boulevard. Se supone el problema, es probable que un Things! Pensabas de querer regresar. ¿ أنا? Uda. No, no me lo permiten. No me lo permiten. Además, no puedo. En los dos, nunca me muerto. ¿Qué pasa si me vuelve? Bueno, eso depende de ti. Valhalla se muestra de los que llegan. En ahí, eres un libro libre. Claro que te quieres volver. ¿Cómo llegaste hasta la puerta? Me abrió la puerta. Me abrió la puerta. Me abrió la puerta. Hay una manera más fácil de ir a la vuelta. Ven. Seguro, tal vez podamos continuar con esa conversación. Por una vez, Nenear. Creo que has dicho suficiente. Ah, entonces. Entonces. Ajá. Y la otra cosa que hemos discutido. ¿Estás... pensando? ¿Lo entiendo? Estoy. ¿Es lo que esto es? Ah. Creo que te dejaré pensar. Entonces. Freya le dijo. ¿Me quitaste un hijo? Ahora me das otro, cabrón. Y este va a entrar a Valhalla. A ver si encuentra a Faye. Para decirle a Faye. Que ahora, pues. Va a andar con Freya. Eso es. Acabo de escurrir la trama. Elige una... Nueva entrada de conocimiento. Katia en voz. Freya. Mimir. Agradezco a la compañía de Mimir hoy más que nunca. Que no te tengo a ti ni a Freya. Oh, boy. A mi lado. Es difícil imaginar que no lo conocí en mi vida entera. Tanto tiempo que valgué perdido y solo en Grecia. Pienso en cómo Mimir podría haberme guiado de haberlo conocido. A ver más allá de mi locura y desesperación. Espero que sepa cuánto valoro mi amistad con el hombre vivo más inteligente. Freya. Ha pasado bastante tiempo desde que caminé con Freya a mi lado. Desde que dejaste Midgard. Freya y yo pasamos lo que quedaba el invierno lidiando con los restos del ejército de Odín. Pero su deber con los reinos pronto la apartó de mí. Agradezco su compañía pero me agrada verla prosperar. Tras tantos inviernos en el exilio sin ser una sombra de sí misma. General. The gate will only accept you if you complete the ritual of selection. Ritual de selección. ¿Cómo amarares lo completo? ¿Dónde? ¿ where is it? ¿Dónde? Ira espartana. Furia. Ajá. Y escudo. ¿El escudo de guardia? El escudo de guardia. ¿Qué tienes que decir? Vale, ¿verdad? Adaptabilidad. Toca de Helmord. Disconvenenar los diferentes ataques runicos. Si es lo que quieren que... Que juegue de diferente manera. Muchas entradas. Estamos con las entradas. Ahorita sí nos importa todo. Amigos. Air. Mi mía describió las habilidades de Air como sanadora hace muchos inviernos en nuestro viaje para esparcir las cenizas de tu madre. Pero no fue sino hasta las secuelas de Ragnar que vi lo importantes que se volverían. Cuando caíste, Air se mantuvo a tu lado. Curando tus heridas y manteniéndome tranquilo. Una hazaña aún más impresionante que el cuidado que te dio. Le debo mucho a ella. Gunnar. Habla bien de las habilidades de Gunnar en batalla que fuera la primera en escena, como Mir la describió. Y aún ser una de las pocas doncellas escuderas restantes tras Ragnarok. En las pocas pláticas que hemos tenido desde entonces, me resulta intrigante. Me resulta intrigante. Es muy mordaz y es una guerrera de buen juicio y habilidades ganadas por el sufrimiento. Su presencia aquí es bienvenida. La más difícil de la historia. Sigrun sigue siendo la fiel teniente, además de confidente de Freyja. Habla de una deuda conmigo que nunca podrá pagar. Por liberarla de la maldición de Odín. Por restituir a Freyja y por liderar la lucha en Ragnarok. Pero, la verdad, no siento más que gratitud hacia ella. Es una guerrera de un carácter y una fuerza excepcionales. Y agradezco contar con ella entre mis aliados. En cuanto me mire y su relación, claramente hay pasión entre ellos. Pero la verdadera naturaleza de ella a veces me deja pensando. Vamos, ahora sí. Ahorita era el de Kali. Siempre tienen uno que empezar perdiendo. Yo, sobre todo en todos los juegos. A ver qué tal me va ahora. Balgrind. Vengan, amiguitos. Bien, vamos a probar todo esto de nuevo. Dominio de escudo. Dominio de ira. Ecos efímeros. ¿Y qué más me van a dar? Nada. Aquí. Ábrelo para obtener glifo de arma. El escudo de... Probabilidad morada de suerte al recibir una ley de salud al matar con la lanza. ¿Logra un lanzamiento precio exitoso con el hacha? No. Esto. Los glifos otorgan bonificaciones de combate en esta incursión. Los glifos de arma fortalecen las armas y los diamantitos glifos de beneficio otorgan efectos exclusivos. Los glifos de estadísticas aumentan los atributos de Kratos en esta incursión. Cada cofre tiene un símbolo flotante que indica el tipo de recompensa que tiene adentro. Presiona L3 para ver el resumen de símbolos. Glifos de beneficio, capacidades únicas de combate y jugabilidad, glifos de estadísticas, aumentan las estadísticas base como fuerza o defensa, glifos de arma, bonificaciones para armas o habilidades de arma específicas. Glifos de ataque rúnico, habilidades especiales imbuidas en un arma que deben recargarse con el tiempo, glifo combinado, una combinación de todos los tipos de glifos. Recarga, arrastrarla la salud o la ira. Echoes efímeros es un recurso temporal que se puede gastar en las tabletas de empeño para mejorar tus probabilidades de supervivencia. Sello de maestría, un recurso constante que se puede gastar en las tabletas de reflexión de la costa para obtener diversas mejoras permanentes para Kratos. Sello de espíritu, un recurso constante que se puede gastar en las tabletas de influencia de la costa para obtener diversas mejoras permanentes. Y la otra dice, triunfo divino, un recurso constante muy valioso que se usa para conseguir ciertas mejoras en la tableta de reflexión y en la tableta de influencia de la costa. O sea, con la lanza me van a dar salud. Se abrió el siguiente, no, vamos a caminar. A ver. A ver. A ver, se tiene la crucecita. Este es el glifo de ataque rúnico. Ven de balde, beat balsal y honrar a los caídos. Honrar a los caídos. Ah, si enseñan el ataque es todo. Ese es el que yo uso. Ajá. Y ahora. Área ingresada. Santuario de Asgard. ¿Qué es esto? Ahorita mi arma más fuerte. No, no, no. Nuestro consejero de paz podría realmente hacer algo de bueno. Esta posición, esta título, yo lo he mantenido antes. Sabes lo que sucedió. Ella sabe lo que sucedió. Claro que lo hacemos. Pero por qué debería ser quien te pareció más que quien eres ahora? ¿No puedes ver cómo lejos has llegado? Cómo lejos he llegado, lo he hecho desde esa vida, ese título, ese trono. ¿Quiere que vuelva a ser el dios de la guerra? Bueno, entonces no era idea como la que yo dije de la trama, ¿verdad? Oh, acá hay un cofre. Cerrado. ¿Qué pedo con esto? Y la vuelta. A ver. Ahí está una puerta. Aguanten, 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 aguanten. Aguanten. Cerrado. ¿Esto qué es? No explota. Aquí arriba. Cofrecito. Cerrado. Sello de maestría. Bloqueado. Tiene bloqueado muchas cosas. Entonces, aquí en Asgard ya no puedo hacer nada. Vamos a avanzar. ¿Irá a ser así? Una, dos, tres. ¿Plota? Vamos a usar nuestro ataque rúdico. Tengo para los dos. ¿Brinca gratos? Ah, oh. Escriba. Una, dos, tres. Parre. Ardan. No. ¿Hacha? Otro rúnico. La voy a ver con el hacha. A ver si me da uno de esos. Separador de montañas. Carga de Uldra. Carga de Uldra. Porque yo sé que la carga de Uldra es ligera. La otra creo que sí era pesada. De ahí entré. Entré por aquí. Ahí está la puerta para avanzar, pero no. Aquí ya no. Cerrado. El mapa está todo conectado. Cuando uno, ajá, mira. Igual voy en, ¿no? A ver, vamos a seguir avanzando. Es el primer, la primer ron, como se le dice. Por eso casi no hay cosas. Santuario de Jotunheim. ¿Qué es lo que acuerdan con ti? ¿Qué es lo que se llama el consulado de la fría? Es una idea noble. Es debería suceder a todos los derechos de la fría. ¿Cómo es eso, hermano? Freya es conocido a los Reyes, y es nativo a ellos. Respeccionada por todos. Y más experiencia. Experiencia suficiente para saber que una fuerza compartida es mejor para la gente. Que ella compartiera su poder provee que ella es valiosa de la hermosa. Incluso así, ¿por qué hacerla hermosa sola? Sin Odin, los Reyes tienen la oportunidad de crear una nueva paz. Cuando los conflictos se ríen y no se han hablado, un dios de la guerra asegura que esos conflictos tengan reglas y los forza. Ellos necesitan poder y juicio, y credibilidad a través de los reyes. ¿Quién más habría elegido, hermano? Ya, Kato acepta, vuelve a ser el dios de la guerra. Y bueno, ¿y qué puedo contigo? Sello de maestría. Esta es una de las tabletas, yo creo. Simón. Los glifos adquiridos en la tableta de empeño se perderán al final de la incursión. Los glifos de ataque rúdico adquiridos se pueden mejorar para esta incursión. Presiona cuadro para guardar tu progreso en Valhalla y salir al menú principal. Mejorar carga de ultra, tengo 175. No. Saludar máximo, vamos a mejorar esto. Más defensa. Simero. Simero. Aquí, no puedo. Bloqueado, bloqueado, bloqueado. ¿Ese está bloqueado? Sí, ahí está la cosa esa amarilla. Ya avistamos Asgard y Jotunheim. ¡Madres! Ahí está. Ahí está. Una, dos, tres. Dame salud, dame salud. Ahí ya se abrió la puerta. Vida, excelente. Esto sí me gusta. Cofre. Glifo de beneficio. Oleada de salud del destructor. Muy alta probabilidad de suerte de recibir una oleada de salud con cualquier eliminación de ataque rúdico. Mantener el L1 por varios segundos activará una gran explosión a turn. Dirola en el siguiente bloqueo exitoso. Rúdico casi no tengo. A ver, ¿así? Ahí está. Martelhan. Rúdico casi no tengo que decirle que no tengo que decirle a alguien en necesidad. Yo lo he hecho y haré mi parte para luchar por la paz. No importa de título, no importa de si estoy en la autoridad. No importa de si no tengo que decirle que no tengo poder en la autoridad. La autoridad. Las personas necesitan saber que estás comprometido a ellos y a ti mismo. Que vas a estar ahí por ellos. Y yo sé que vas a ver. Está con las dudas existenciales, Kratos. Bloqueado, 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 bloqueado. Tengo 90 de los estos para empeñar. ¿Cuánto salgo traigo? ¿Cuánto salgo traigo? Primero. A ver, continuamos. Van tres reinos. Pelea. Pelea, pelea, pelea. ¿Dónde están? Ya te vi. Stronger. Está. ¿Está? Contame. ¿Está? 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Está ahí! ¡Está ahí, está ahí, po! ¡Muerte, güey! ¡Listo! Sellos de maestría Vamos a buscar vida Vamos a buscar más moneditas Ahorita va empezando medio lento Pero pues que Así es siempre Es el principio Ya no hay cofres Ya no hay cofres, vámonos, siguiente reino Ya llevamos Tres Asgard La invitación Toca las arenas ascendentes ¿Cuáles son esas maras? ¿Serán esas? No Santuario de Asgard ¿Cuál es el camino que buscamos? ¿Cuál es el camino que buscamos? Un camino hacia arriba y hacia arriba Valhalla ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? Quiero ver a vos en acción de nuevo ¿Cuál es el camino que buscamos? No importa ¿Listo? ¿Cuál es el camino que buscamos? ¿Cuál es el camino? No puede ser. Están bien. ¿Qué es esto? ¿Te reconoces a tu vieja vieja, no? ¡Kratos! No he olvidado la muerte que te ofrezco. ¿Helios? ¿Crees que realmente entiendes? Esto todavía se siente rechazado. Aquí están ahora. Es raro. Están de vuelta fuera, pero no... sabes... A veces llegas a lo largo que estás listo para ir. ¿Valhalla? ¿Valhalla? ¿Es decir que estás terminada ahí? No. Voy a descubrir quien me invitó. Creo que estoy cerca. ¿Crees que es para morir? Oh, creo que estamos bastante acostumbrados a morir en este punto. Jajaja. 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 Aaaa... Simón. Revisa la información específica de Valhalla en las lecciones del Códice. Presiona... Para abrir el menú. Valhalla... Puedo estudiar una ley y todo. Que viniera a hablar con... La madre. Madre. Comienza otro intento cuando se... ¿Ya? ¿Para el escudo? ¡Oh! Descubre y desbloquea diversos accesorios de arma y armaduras para personalizarse... Personalizar la parista de Kratos Eso es solo estético y no afecta a la jugabilidad Para pecho ¿Cuál le ponemos? Obvio La última debe ser la de Zeus, oso negro Del rompedestinos Simón Escarcel igual, supervivencia, tres Hacha de leviatán Pumo de madera Estas ya están todas Padas del caos, empuñaduras de acero Y... La punta de lanza del soldado Escudo Prondo de voluntad Simero No puedo hablar con las Valky No, esto es misión secundaria El marcador de tareas Visita el marcador de tareas para aceptar nuevas tareas y canjearlas completadas por recompensas El marcador ofrece tareas que se pueden repetir y aparecen al azar Así que asegúrate de visitarlo a menudo Nuevas tareas Venen objetivos Glifo reír arma Adquiere glifos de Valhalla Sello de maestría Sello de espíritu Ya está disponible la tableta de reflexión No puedo hablar con el Gunner Las mejores desbloqueadas aquí son permanentes Fuerza Vamos a meterle a fuerza Vamos a meterle a salud Más que nada a salud Es lo que necesito Tres a salud le va a meter Primero Ando comiendo los bigotes Dos Y Defensa Recarga Listo Vamos a entrar otra vez a Valhalla Vamos a escoger el escudo Vamos a usarlos todos para que sean diferentes Seleccionar el escudo brillante Otorga recompensas adicionales para la siguiente incursión El escudo valeroso Es el que es el bueno palparre Seleccionar la ira Espartame brillante Otorga recompensas adicionales Valor Esta es la de Se me va Igual yo el escudo Digo el escudo Lo de La furia lo uso más que nada para curarme A ver Otra vez Dominio de escudo Dos de cinco Elige un camino De las armas El primer glifo de arma que elijas Influenciará los glifos futuros Que se te ofrecerán durante esta incursión Elige con sabiduría Aumenta drásticamente la potencia de la habilidad de extracción elemental Aumenta drásticamente la potencia de la habilidad pluma del caos Pluma del caos Oh El mural del final A ver Flak Una Dos Arde Adiós Colisión de NMA Ah huevo esa El golpe meteórico no sirve para amares Vámonos Ajá La primera fue lenta Pero ahora si Vamos rápido Cerrado Simón Santuario de Asgard Jotunheim Estas estatus Estas estatus Están certamente Imposibles Yo los reconozco Están Juntos del mundo Desde mi home Ah Bueno Tú eres encantado Por verlos de nuevo No Los deljuegos 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 Ah sí Los deljuegos Los deljuegos Los deljuegos Por lo que ¿Por qué tu mente Llega Llega Se han manifestado aquí Me precibido ¿Puedo entrar ya directo aquí? Simón Misterio de las arenas Derrotar al elegido de Valhalla Desbloquear las arenas ascendentes ¿Quién es el elegido? Entonces Por aquí Hay que hacer el mismo recorrido A ver, a ver, a ver Flak No, güey, saca el No A ver, vamos a usar el rúdico Pura espadita, pura espadita, pura espadita Aguántame Oh ¿Dónde estás, güey? Ajá Cosas efímeros Otra mejora Esta es de todo Glifo de beneficios Madre de elegir Poder elevado Lanzar a un enemigo Tiene alta probabilidad de suerte Vitalidad Madre de elegir Madre de elegir Madre de elegir Madre de elegir Demapreo Timber Tengo que tomar un rato Que ¿Cuál es la voz que nos escuchamos cuando Valhalla nos envió de vuelta del trono? ¿Esto también escuchaste? Sí. Dijo que le daba una deuda, ¿no? Alguien que nos daría una mano, tal vez. No probablemente. Él era un dios de Grecia, y no nos partimos en buenos términos. Y por eso, ¿me dices...? Sí, sí. No hay corte de viejos viejos en estas partes. Estas partes serán tu memoria, por supuesto. Captura de eso, porque es hermoso. Tun tun turururun tun. Vamos. Ah, me faltaba poquita vida. ¿Le puedo...? No, no puedo. Acá no hay nada que fuera. Efímeros. Osimont si hay. No se pierde nada con explorar. Efímeros, 36. Creo que ocupaba 40 para la mejora. Me rifo en la siguiente parte, y luego ya puedo restaurar. No hay nada que falta. Me heda ahí, hermano. No hay nada que fuera. No hay nada que fuera de toda la mejora. Bueno. No hay nada que fuera. Pura espaldita. Cuberte. No. Como ese no estoy acostumbrado a usarlo. Ahí está. Ven, güey. ¡Oh, madre! No. No, 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 no. Freya, ayúdame. ¿Otra vez? Ahora sí. Ahí está. Uh. Boom. Rúnico. Ciclón del ca... No. Sí, como no estoy acostumbrado a usar esa... Furia. ¿Esta trono que vimos? ¿Tensas el reconocimiento? ¿Era familiar? Me hubo. El trono que tomé de Ares. Es un trono de monstruos. Ah. La ansiedad de poder se manifieste. Un símbolo que tú no es seguro de considera. Un símbolo que me abrigo. No puede cerrar el libro en las cosas. Un símbolo que no puede ser matado, destruido o ignórdido. La mejor medida es que se reclamen. Y nos lo definen. Nos recuerda que no es el trono, sino el Dios que está en la casa. Ajá. Bloqueado. Bloqueado. ¿Está bloqueado? A ver. No me voy a caer con la duda. No, sí, sí está. Ajá. Bloqueado, ok. Entonces, por aquí, vamos a usar esta tableta para recuperar vida. ¿Se va? No mames. ¿Nomás la puedo usar tres veces? Jajajaja. Bueno. Sí lo hacemos, sí lo hacemos, sí lo hacemos, sí lo hacemos. Con esto. ¿Ya está? Muerte, muerte Muerte, muerte Ahí está, güey ¿Ya está? Muerte Muerte Tiepos ¡Ven, güey! Ahora sí ¡Ven! 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 Listo ¡Uff! Vida Vida Grifo de estadísticas Eh, no me importa Resistencia, honor Honor Más fuerza, necesito matarnos más rápido Estoy acostumbrado a que me peguen así porque yo usaba la armadura de Zeus Que me hagan mucho daño Pero Ya me mató Ahí está Si puedo, si puedo, si puedo ¿Mamaste? ¡No! ¿Dónde está, güey? ¿Uno? No, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto ¿Aviéntaselo a este? Ahí está No Perra, mamada Bien, 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 bien ¿Dónde está chingada? Ahora sí Bien Bien No, mames No, mames Ah, ni pedo Bueno Creo que esto va a ser todo Por la primera parte de Valhalla Después de haber llegado aquí A la costa Explorar El principio que nos echara Porque entramos A la fuerza Ver el trono Escuchar la voz Estoy seguro Que es Helios Y ver a los jueces Del inframundo Esto va a ser todo Por la primera parte Ya lo dije De Garobo Ragnarok Valhalla En el canal de último Que tú querías Saben que si te veo Pues ahora pueden dejar un like Un comentario Suscribirse Y activar la cámara De notificaciones Y en la siguiente parte Vamos a continuar Con este juego Con este DLC Porque Es algo que te deja Te deja picado Te deja enviciado Bueno, picado Se ve muy feo Te deja Con ganas De más Y lo Lograremos En la próxima parte Nos vemos